y hola a todos una edición náutico les habla y para que siempre me encuentro aquí pues en la review de un textura para que voy a usar a la semana de todos los texturas para que es una semana pues voy a estar haciendo un review esta vez pues estamos estamos con un par de texturas llamado call of duty pack y así imaginarán de que viene este pago sea un pack muy sencillito pueden ver ya aquí tengo algunas cositas encantadas bueno esto ahora las espadas primero también las espadas son algo así como los cuchillitos están ya formados bueno ahora vamos a ver la caña esta es la el arco y estas son las flechas y esto no sé qué es a una perla de enderman mira cómo suena cuando disparo la caña perfecto miren el arco bueno el arco ya si lo había visto al pegar pues bota su sonido ahora la perla de enderman mira la miren la perla de enderman o sea está épica en las balas la caña y el arco que está ahí todo épico vamos a mandarnos esto para acá arriba bueno ya que bueno como pueden ver estas son las armaduras ya se le vería casi igual a estas y me las pongo ya se verían así miren vamos a ponérmela para que las vean bien porque qué hago vamos a ponerla para que las para que las puedan observar mejor diría yo a ver mira la mira la mira la mira la mira cómo se ve súper épica no si lo mismo pensé cuando la voy a la hora de cocinar los libros las camas por esto y así se verían encantada aquí están los árboles miren los ores como se ven sirven para uhc también así que los que quieran esta para detectura pues se lo pueden descargar las placas se lo pueden descargar libremente en la descripción esto creo que debe ser para morir sabes a ver qué pasa cuando me lanzo si da sonidos normales del minecraft así que bueno chicos esto ha sido todo si les gustó clima me gusta comenten suscríbense y apoyen con su like el pad de texturas está en la descripción para que se lo descarguen a probar una poción de esta miren las pociones o sea las pociones arrodistas son granadas y todos épicos sea épico épico diría yo que es muy épico bueno ahí ya tendríamos todos los animales creo que son los mismos por defecto si ahí está así que adiós chicos todo